Vale, pues ¿Por qué no hemos entrado directamente al bar? No lo sé Igual es porque luego tenemos que entrar en alguna tienda o... No sé Puede ser A ver ¿Dónde podría estar voy a ir? ¿Qué puede decirme sobre Sonya Dan? ¿Qué puede decir sobre Sonya Dan? Vale ¿Sobre Jake? ¿El mono? ¿El gorila? ¿Es un boxeador ese ahí? ¿Se llama Ostium? Apenas conoce a nadie La pregunta es la de todo ¿Puedo preguntarme acerca de su trabajo? Ah, ¿cuál? ¿Cuánto hace que trabaje en el gimnasio? Hace como cuatro, cinco años Aunque no creo que pueda volver a entrar aquí Debe ser muy duro para usted Lo siento Hábleme de su trabajo aquí Como camarera Es fabuloso Me encanta Me alegro Trabajar a un sitio más Aparte de aquí y en el gimnasio No trabaja en mi sitio ¿Verdad? No sé de dónde sacaría el tiempo Aunque no estoy muy seguro De querer seguir en el gimnasio Eh... Pfff ¿Jowie? Ah, de Joe Casi nunca Le tiembla la voz Eso dice Pero miente, vamos Como está mandado miente ¿Ha recordado algo más Acerca del momento En que encontró el cadáver De Joe Dan? Preferiría no tener que recordar Lo sé Pero debo encontrar a Bobby J Cualquier cosa El recuerdo más tonto Podría marcar la diferencia Lo intenté Mmm... ¿Por qué me he quedado otra vez Respectida a esta pregunta? Porque igual hay que hacerla más adelante Lo siento Ahora mismo no tengo preguntas Hasta luego El bar de Sam le echará de Mene Hasta luego Qué pava Pues... No lo sé Vale, tenemos la deducción Algo nos ha valido El búfalo que trabaja para valer Y nada Ahí luego... Alguien tiene un bote de pintura Vale Ha usado el diminutivo De Joey Mmm... Mmm... Voy a probar con este Igual tendrían... No Espera Igual La contraseña es la del amante Que puede ser esta No Tampoco Vale Metió la alianza Que no se lo hemos dicho Así que igual hay que volver a hablar con ella ahora Pero vamos Que está claro Que esta es la clave Hay que volver a hablar con ella Voy a volver a hablar con ella Y seguro que la contraseña es la fecha de esta O algo Algo así Hola chata No Nada Lo siento Ahora mismo no tengo preguntas Hasta luego El barder No le echará de memes Hasta luego Si yo Ve a ver a donde la contraseña del... De la caja fuerte Ah mira Otra deducción Si no hemos hecho nada más Vale Cumpleaños de la mujer Dan No es la caja fuerte Entonces este hay que mezclarlo Con esto Clarinet Pues ahora sí Ahora sí vamos para allá Y tenemos otra deducción más A ver Claro Que más es enlazándola Supongo también Entonces El cumpleaños de Mary Podría abrirlo Y No sé Porque la que sale ahí chingándose El rinoceronte No es la camarera ¿No? No entiendo que no O sea A probar Es que se parecen un poco Pero claro No creo Vale Fecha Fichas Y No es que tiene que ser Nos va a saltar la alerta Al cambiar esto Esto es Vale A ver si me da tiempo A llegar ahora Y sin que me salte Una alerta Entonces a la vida Caja fuerte Encontraremos algo Que nos dé algo más De información Respecto a la dirección Del otro tío Quiero pensar Me está gustando el juego Está chulo Tranquilito Pausado Te hace pensar un poco A ver Es cosas bastante lógicas En cierto modo Pero Pero me mola Me mola No siempre va a ser Todo matar zombies Y Monstruos Y Y bichos Que también está muy bien Pero Si el tío pudiera correr un poquito más Estaría genial Esto no lo hemos leído antes Vale Una ceremonia Igual tenemos que ir luego Para hablar con gente Para hablar con gente O yo que sé Ah mira Encima es un cromo Vale Pues subimos para arriba Y hablaremos otra vez Con la rubia Claro Vale Se siente mejor Si Supongo Gracias Vale, ¿has privilegiado los sentimientos de Sonia sobre la investigación? Bueno, eso es como que le caeremos algo mejor de vida a eso, supongo. Vale. Tenemos que ir directamente a la caja. Creo que le he dado antes a una cosa que no era. Ahora. Vale. Fecha de nacimiento de Sonia. Sonia es esta. Es una forma sutil de no decirte el año en el que se basa la historia. Vale. ¿Clave aleatoria? No, aleatoria no. Igual es que tenemos que descartar. Vale. 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 Tenemos que buscar alguna forma de que se active algo que nos deje meter la contraseña. Vale. Igual tenemos que haber pregunta primero. la fecha de nacimiento de la otra. Ahora que ya tenemos esa información. Cago en la leche. Tenemos que volver para atrás. Es en plan de, mira, chata, que cosas. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Takata. Bueno, perdemos un par de minutos que tampoco pasa nada. Ya, da por hecho que la tendríamos que saber nosotros. Pero claro, si no la preguntamos. Pues no la sabemos. Y bueno, si de esta forma vamos para aquí, igual podemos volver al apartamento del otro e investigar algo. Yendo al otro lado, supongo. De nada. Yendo al otro lado. Pues no layen. Yendo al otro lado. Y que me haga pasear por delante de dos tiendas Tiene que tener algún sentido seguro No, pues no me dice nada más Cago en su puta vida Cago en la leche, pues si hubiera contado con ello Voy a mirar a ver si este camino me lleva a algún lado Que parece que no O por lo menos no por ahora Es que lo de la pintura del contenedor todavía lo tenemos ahí mareando La tejemos mirada la basura y no se salió nada Me retracto en lo de que no correr no pasa nada Joder Bueno, voy a mirar a ver si hayan como podemos meter la puta contraseña o saber la fecha de nacimiento de la tía, ah bueno igual mirando las fichas otra vez, claro que trabaja para ella eso tiene sentido, o sea tenemos que volver a mirar las fichas y nos saldrá la fecha de nacimiento de la tipa, seguro ahora si en esas fichas tenemos tanto trabajadores como como socios claro, me ha caído en esa tío claro me va más rabio preguntarle pero claro entonces si miramos la ficha y vamos a la si es lo que yo creo claro vamos a la ficha y vamos a la ficha de nacimiento A ver Si mi teoría es válida tendría que salirme ahora la dirección, o sea, la ficha de la tía Ahí lo llevas Y ahora sí Y si está todo correcto se debería de abrir Ahí lo llevas Un testamento Vale, un rifle o una pistola Vamos a mirar todo lo que hay Última voluntad y testamento Será importante porque pondrá a quien se le deja todo, claro A ver si se lo va a dejar a la otra y la mata por eso para heredar Creo que debería haber esto Y bien, bien ¿Puedo saber qué dice? Está bien Puede que le venga bien la información señor detective Me lo deja todo A excepción de varios trofeos de boxeo y otras cosas que son para Bobby Vale Vamos a probar esto Puede que Bobby Jail lo leyese antes de... Por ahora es el principal sospechoso Cuatro años más o menos los que lleva trabajando la otra en el gimnasio Vale No le he preguntado por el seguro del gimnasio Es justo lo que intentó Lea Qué borde Parece el habitual para este tipo de negocio Vale Tenemos Ninguna pista Porque ya sea la que hemos mirado antes Creo que sé Quién tenía el anillo de su madre Y por qué ¿Pasa? Bueno Vamos a confiar en que estaba enamorado Creo que estaba enamorado a la de su padre Gracias ¿Qué pone? Susa Arranca una tarjeta ¿Por algún motivo? Vale Vale No me salga de nuevo Tengo un amigo periodista La cosa es que En fin Le gustaría Hacerle una entrevista ¿Por qué? Una mujer al cargo de un gimnasio de boxeo Es un caramelito para la prensa Sí ¿Ese amigo suyo? ¿Cómo se entiende? No, se da toda la información No quiero ni oírle Espero tener una prueba fehaciente de su profesionalidad Antes de que acabe el día Sí Es un poco borde No El trabajo de investigación lleva tiempo Como quizás sepa Vale Vamos a seguir mirando cosas Vale Apenas unos dólares Para el día a día Vale Aquí no hay más que rascar Por lo visto A ver si me deja decirle algo más No La tía a borde No Nos dice nada Vale Ahora igual Sí que podemos ir a hablar con la tía Porque ya tenemos confirmación De cosas Pues que al mirar la fecha Ya se confirma que tienen una relación 100% Entonces igual ahora ya vemos Oye que si cositas Cuéntame cositas Oye que pues No Oye que pues Oye que pues Toc Oye que pues Toc Oye que pues Toc 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 A la vez chicos, ¿me dejas? Todo el mundo te mira enfadado, macho. Ahora sí, ahora sí. No, no, no. No puedo, termino mi turno en diez minutos, ¿puedes? Pues podemos, nos echamos un cigar, y ahora me da la más información que nos haga falta. Claro, si llamo luego por teléfono a la mujer del otro, como tengo, le puedo putear, claro, me ayuda una vez, pero igual no me ayudaría a dos. Es más, igual le puteamos y qué sé. Tiraremos de esa carta en caso de que los quede muy acorralados. Visto que podemos reconsiderar decisiones. Dos años. ¿Por qué? Limpio del gimnasio, a la mañana. Antes de entrenar, después. Yo fui sintetizada muy temprano. Poco después que yo... Decía que era el mejor momento para la peor tarea del día. Mmm, sé justo a qué se refería. ¿Le ayudaba a limpiar? No, jamás se lo había permitido. Ya hacía de más, limpiando en mis días libres. Era el papelero. Lo odiaba. Pero él era eso. En lugar de retrasar aquello que no le gustaba, lo hacía cuanto antes. Una mañana. Me vio Yoyo. Yo tenía un mal día. Igual tengo que saber por qué. Y dan a usted. Tiene más pinta darle la arilla a esta. Aparentemente. Le puso matrimonio él con el anillo de la exmujer, claro. ¿Y usted, de él, estaba de acuerdo en contárselo a Sony? Quizá haya notado que esté un poco resfriado. Debería irme a la exmujer. Eh... Su cuello está demasiado expuesto. Pues me han creado más dudas, pero bueno. Alguna cosita nos ha respondido. Vale, no a pistas. Mary está resfriada. Eh... Pues no tenemos información suficiente. Voy a mirar un momento el cubo de la basura. Dice que además hubo una persona pequeña, que he deducido yo que era una mujer. De las cuatro personas que salieron por atrás. Y esa persona pequeña algo tiró al contenedor. A ver si va a ser el pañuelo. No sé. No sé. Espera, el pañuelo igual es lo que tenía el tío. Espérate, espérate. Pañuelo, bufanda o lo que sea. Esa cosa de... Blanca. No, tiene que pintar muy sucia. No. Con este me quedaba alguna pista, pero... ¿Vas sobre el día en que encontró la lata de pintura y la cosa con cuerdas? Eh... No. No. Espere. Bien pensado. No. No. Qué bobo es. Sí, que te va a ir de lujo. Te va a ir de lujo. Total, está en la mierda que más le da un cigarro, más o menos. ¿Cree que no es responsable de que yo esté hecho una mierda? ¿Cree que no tiene la culpa? El gobierno me envió a luchar a Europa. También. Bien. Eso es que ya ha matado. Un sin techo, más o menos, no debería causarle mayor problema, profesor. Sí, sí. 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 Y sin embargo, no quiere ayudarme a morir. Pero bueno, no era ahí a donde quería llegar. Las cabras saltamos de tema en tema. El gobierno lo pagó todo. Uniformes, alimentos, armas... Alojamiento, prostitutas, drogas, y sabe de dónde sacaron el dinero, de los impuestos, sus impuestos, mi querido amigo, usted ayudó a cortarme las piernas. Declaran guerras para que la industria armamentística que financia sus partidos sea cartel maravilloso. No sé dónde quiere ir esto, a parar. Y entonces nosotros financiamos sus guerras. La más mínima relación con la corrupción nos convierte en cómplices. A menos que... A menos que uno se mantenga alejado de su alcance. Eso hice yo, mi fiel discípulo. En el hotel del millón de estrellas. Haz como tu maestro, el gran... Oiga, ¿cómo se llama? Nunca me ha dicho su nombre. Su nombre. En algún momento nos lo dirá y será importante. Porque será un expociador conocido, yo que sé, algo así. A ver, hemos perdido el pañuelo en algún lado. O la bufanda, lo que sea. ¡Eh, coleccionable! Es que voy a llamar a Weekly. Vamos a llamar a la esposa del otro, a ver. No sé con qué objetivo. Va a decir que es fiel. No tiene por qué preocuparse, señora Colbert. Hágame un favor y disfruten de su familia. Oh, Dios mío. Gracias, muchas gracias. Vale, hemos cumplido la promesa. Veremos si nos vale para más adelante. No. Voy a hablar otra vez con este. Ahora sí con las cosas que sabemos. Sí, hay más cosas. Pistola en la caja fuerte. La que no recuerda el nombre, sí. Pero una mañana, bien temprano, se coló aquí. Joe estaba currando y lo pilló con las manos en la masa. Bobby apuntó a Joe con un arma para que abriese la caja fuerte. Joe la abrió y le pidió que metiese la pistola adentro, dejase la banda y volviese a encenar. Joe llegué como cinco minutos más tarde. Bobby lloraba como un bebé abrazado a Joe. Luego se puso los guantes. Vale. Una pista más tenemos. ¿Joe o Joey? No, Joey. Nadie le llamaba Joey. Espera, su mujer sí. Bueno, cuando la pobre murió, dejó de llamarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! No, no me da opción de coger y mirar nada nuevo. ¡Ah, quieto, un coleccionable! ¡Uy! ¿San de la fama? A ver, habrá que pegarlos. Aparecen ya pegados directamente. Esta hasta aquí ya la hemos abierto antes. Hemos abierto la otra, ¿no? ¡Ah, no! Mira, esta no la habíamos abierto. Mira, pues... Este pertenece a la banda de los irlandeses. Nos faltaba esta pistita. Fíjate, hemos dado un poco de vuelta. Y volvamos a mirarla. Quieto, quieto. A ver si me va a volver a pegar una hostia. No. Vale. Esta es la que se estaba chingando el otro. El rinoceronte. Vale, pues tenemos deducciones. Entonces... Es que nos faltaba este empujoncito. Vale. Está claro que es el búfalo que trabaja para este, pero que este tiene lo mismo. Obviamente. Y ahora tendríamos que ir a hablar con él. Otra vez. Bueno, como hemos visto su taquilla, porque lo decimos directamente. Eres un fin de entrebo en tu taquilla. Sé que significa. Vale. Pongamos que tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, eh? Eres mi amigo. Es que me viene mejor tenerla bien. Así que no haré nada. Por favor, dime la verdad. Vale. Supongo que debería haberte lo dicho. Últimamente no me va demasiado bien. No me digas. La Italia fue mi último trabajo. Bien pagado. Ya. Entonces llega O'Leri con un contrato de guardaespaldas. ¿Qué querías que hicieses? Desenfado. Podrías haberte dicho que no. Claro. Como si tú nunca hubieses aceptado una oferta... dudosa. Sí. Vamos a decirle que sí. Que hemos hecho cosas parecidas. Que tiene razón. Sin embargo, no estoy orgulloso de ellas. Pero también le he dicho no. Más de una vez. Que sí. Que O'Leri es un corredor de apuestas ilegales y tal. Pero ni mata niños ni roba a viudas. Y yo menos. Solo soy guardaespaldas. Evito que hagan daño a alguien. Todo lo que hago, contrato y sueldo incluidos, es 100% legal. ¿Tan malo es eso? Te pago dinero sucio. O'Leri te paga con dinero sucio. Eres parte de una organización criminal y ánimo. Pero no es eso lo que me preocupa. Le vamos a meter un poco el dedito. Sospecho que tuviste algo que bebe en la muerte de Dandar. ¿Eh? ¿Yo? No. ¿En serio? ¿Yo? Igual hemos hecho bien. Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo. Estuve aquí el día en que Joe Udán murió. Tenía que hacerle un trabajo de guardaespaldas a O'Leri. Insiste en que lleve ese trébol cuando trabajo para él. Me lo había dejado a la taquilla. No me digas más. Entraste por la puerta de atrás. ¿Cómo, Lolo? Sí, sí. Eso es. Pues ya sabemos quién es uno de los cuatro. Yo me fui agitando esa tarde, pero... Lo olvidé. Y ahí vemos al boxeador, al otro. Me quedé clavado en la puerta al verlo en lo alto del andamio, gritándole como un loco a Bobby J. Bien, miren, son pistas buenas estas. Algo en plan... Si haces eso, cancelaré el combate contra Stones y no volverás a pisar este gimnasio. No quería que me vieses. Así que me fui al momento. Los dos minutos que ha dicho antes. Muchas pistas, pistas, muchas pistas. Me debes una. Vale, pues ahora ya con esto me saldrán deducciones, supongo. O igual no. Yo...